Flexiona las rodillas, apoya los pies, encuentra el mejor lugar para empujar con los pies el suelo, entrelaza las manos detrás de la cabeza, levanta los codos hacia el techo y levanta la cabeza. Y vuelve a bajar y observa cuando levantas la cabeza la cintura se pega al suelo, levanta la cabeza y baja la cabeza y la próxima vez vas a dejar la cabeza alta y vas a empujar con los pies y levantar la pelvis, empujas con los pies, dejas la cabeza alta. Eso, levanta la pelvis, ya la cabeza no toca el suelo, exacto, es una hamaca, un masaje en la cintura escapular. Los codos lo más juntos que puedas, entonces los homóplatos se separan mucho más. Y si quisieras hacer un masaje más al hombro derecho, al homóplato derecho, que al izquierdo, usarías un poco la diagonal, cadera izquierda, hombro derecho. Prueba esta hamaca, cadera izquierda como una leve inclinación. Hombro derecho. Puede ser muy pequeñito. Y depende lo que necesites, puedes usar todas estas variables. Vuelve al centro. Y desde el centro, como es levantar la cadera derecha y hacer un poco la diagonal. Puede ser muy chiquitito, pero desde ahí todas las variables que quieras. Y vuelve al centro, deja la cabeza todavía alta para hacer otra variable. Baja y al bajar, haz un masaje en redondo, como un círculo con los homóplatos desde los codos. Un círculo del tamaño que te salga. Eso. Hermoso. ¿Cuál es el tamaño del círculo hoy? Puedo cambiar el sentido. Alarga los brazos, alarga las piernas. Y para hacer el masaje en los hombros, vamos a probar una cosa más. Flexionar las rodillas nuevamente. Y seguimos con este masaje en los homóplatos. Apoyamos los pies. Apoyamos los pies, flexiono las rodillas. Levanto los brazos con las palmas que se miren, paralelas. Las palmas paralelas, separadas, ahí. Y simplemente en ese lugar hacer una caminata con los homóplatos. Se alarga el brazo derecho hacia el techo y hace un círculo y se va acercando hacia la cadera. El brazo derecho solamente se alarga. El homóplato se separa del suelo y vuelve a pisar el suelo, pero más cerca de la cadera. Alarga, acercando hacia la cadera. Y alargas el brazo izquierdo y haces un pasito hacia la cadera. Y alargas el brazo derecho y te vas acercando hacia la cadera. Eso. Hasta donde puedas. Y cuando ya no puedes más, vuelves para atrás. Como un gusano. El brazo largo al techo. Y hacia adelante otra vez. Y deja los brazos ahí donde estés cómodo. Y abrir las dos manos hacia el suelo. Pero nuevamente las palmas quedan hacia el techo. Los brazos largos. Abres los dos brazos hacia el suelo. Y las palmas quedan más bajas que los hombros. Muy bien. Y en esta posición vas a alargar y abrir los dedos de la mano derecha. Queriendo presionar con las uñas el suelo. Y alargar ese brazo derecho hacia la derecha. Y vuelve. Y va a participar el pie izquierdo. Va a empujar el suelo. Y un poquito se va a levantar la cadera. Pero solamente lo necesario para participar en este movimiento. Eso. Puede ser muy pequeño. Sobre todo el trabajo del homóplato. Puede ya no presionar con las uñas. Pero sí alargar la mano. El brazo completo. El brazo completo. Y sentir ver desde donde nace este movimiento. Y despacito. El lado izquierdo. Alargas la mano izquierda. Como queriendo alcanzar algo. Eso. Empujas con el pie derecho. La pelvis rueda hacia la izquierda. Pero las rodillas apuntan hacia el techo. Para que el movimiento sea de las dorsales. Es la pelvis la que rueda de un lado al otro. Y por supuesto puedes ir de un lado al otro con la coreografía que más te guste hoy. Y cuál es el lugar mejor para que los pies se empujen. Para que la pelvis ruede. Y hazlo muy chiquitito. Haciendo este masaje en los homóplatos. Más que la cabeza. A ver si la cabeza hace un movimiento más pequeño. Mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Pero son los homóplatos. Los homóplatos como si estuvieras muy chiquitito. Y son los homóplatos que van de un lado al otro. Mucho más chiquito y más rápido. Que sea el homóplato pequeñito. Eso. Bien. Y levanta nuevamente los dos brazos hacia el techo. Y la mano derecha toma la axila izquierda. Con los dedos todos juntos. El pulgar junto con todos los otros dedos. La mano izquierda toma el hombro derecho. Pero los dos codos van a estar uno frente al otro. Así que vas a abrazarte. Y en esta posición. Haz un balanceo a derecha y a izquierda. Sobre todo a derecha. Porque es la mano de la axila. La que lleva el movimiento. Y cambia el abrazo. Y ahora la mano lleva a la izquierda. Sobre todo lleva a la izquierda. Y puedes ir de un lado al otro. Y juega un momentito. Mira un punto fijo en el techo. La cabeza queda mirando un punto fijo. Los ojos abiertos. Y en esta posición balancea así solamente los hombros. La cabeza mira un punto fijo. Y solo los hombros se hamacan de un lado al otro. Y vuelve a acompañar con el movimiento de la cabeza. Y quédate en el centro un momento para ir terminando. Como si te sacaras un pullover pero no te lo quitas. Los dos codos tapan la cara. Levanta los dos codos. Y observa que hace la cintura. Y vuelve los dos codos sobre el estómago. La cervical se curva. El mentón se separa. Eso. Y vuelve. Los dos codos van sobre la cara. Y observa que pasa con las lumbares y las cervicales. Cómo se conectan en este movimiento. Y cuando vas atrás abre los brazos muy largos como en un desperezamiento por el suelo. Y muchas gracias. Disfruta y organízalo como mejor sea para ti.